Agenda cultural, para que ustedes puedan conocer un poco de lo que se hace dentro del teatro, en este caso. Estoy con dos invitados especiales. Está conmigo Andrés Pacheco, el exartista y parte del colectivo Urus Delirium. Y también está conmigo Mariana Vargas, gestora cultural del Centro de la Revolución Cultural. Qué gusto tenerlos a ustedes, Mariana y Andrés. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida a TVU. Buen día. ¿Cómo estás, Alexandra? Buen día. Muchas gracias a TVU por tenernos otra vez en su programación. Bueno, yo estoy aquí un poco representando al equipo del que formo parte. Yo formo parte del Centro de la Revolución Cultural, que depende de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Nosotros el año pasado, en noviembre, lanzamos una convocatoria de fomento a la productividad cultural y a la creación artística. Y hemos tenido más de 500 postulaciones. Entre ellas, hemos tenido la postulación del colectivo Urus Delirium. Y, bueno, ellos han ganado uno de los fondos que tenemos de fomento y actualmente están presentando el resultado de ese proyecto. A ver, Andrés, explícanos un poco de una presentación que van a tener este fin de semana. Mejor dicho, hoy, ¿no? Hoy. Hoy, martes. Hoy nos presentamos en la Casa Municipal de Cultura Modesta San Ginés a las siete y media. Estamos listos y preparados con todo el equipo. Gracias al apoyo siempre del Centro de la Revolución Cultural. Bueno, ahora como vocero del colectivo cultural Urus Delirium, quiero realmente mencionar estas ansias por el día de hoy. Es un día muy importante para nosotros y queremos compartir con toda la población. No cabe duda que sí. La presentación se llama, Mariana, Los Pueblos de Agua, Homenaje a la Resistencia del Pueblo Urus. Replicame un poco del contenido de esta obra. Bueno, en el momento de realizar la selección de los proyectos escénicos que se habían presentado, se ha evaluado como la relevancia de la propuesta temática, se ha valorado también la propuesta estética y sobre todo lo que tenía en particular este proyecto era que estaba tocando, que era un colectivo orureño, hablando de una temática sumamente relevante, que atañe obviamente a todo el país, pero particularmente a Oruro. Y nos parecía sumamente importante que este tema se difunda y se aborre, ¿no? Normalmente están hablando de la sequía y de los problemas de agua por los que están atravesando las comunidades Urus, que además como sociedad, como país deberíamos defenderlas, ¿no? Y cómo se va enfrentando y manejando este tipo de situaciones. Andrés, si bien hoy es la presentación, ¿ustedes también tienen en la agenda para agosto otra presentación? Comenten un poco. Sí, en realidad visionamos que la obra pueda estar en todos los departamentos de Bolivia, puede estar también presentándose en otros escenarios, en otros espacios, porque como decías, el contexto de la obra y el contenido de esta creación artística realmente está latente. Es algo que podemos ver en el día a día. Justamente anteriormente tenía una entrevista con este tema del agua y nosotros estamos bastante preocupados también como artistas queremos, a través de nuestro trabajo, abordar esos temas. Entonces, sí, tenemos pensado presentar en agosto nuevamente en la ciudad de La Paz, comenzar con esta ciudad y ya en un futuro ir viendo otros escenarios. Bueno, ¿algo más que agregar tal vez, Mariana, en relación a este tema? Bueno, solamente decirte que tenemos un equipo extraordinario, ¿no? Este proyecto ha logrado convocar un equipo de primer nivel. La dramaturgia la ha trabajado Alexia Loredo, que es una destacadísima dramaturga cochabambina muy joven. Ella forma parte del colectivo El Guaquití Teres y es una persona que está dedicada desde la niñez a las artes escénicas. El colectivo íntegro Urus Delirium cuenta con un talento extraordinario en términos de la presencia en escena, el trabajo actoral. Ariel Baptista, que es parte del colectivo Tabla Roja, ha hecho la dirección y también cuenta con una experiencia extraordinaria. Y bueno, actualmente Mayra Paz, una de las productoras más destacadas de artes escénicas que tiene el país, está apoyándolos. Se han logrado converger una cantidad de experiencias de distintos lugares que hacen de esta obra algo extraordinario. Claro. Mariana, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Andrés, de igual manera. No, a ti, a ti. Gracias, Alexander. Un tres pacheco, Mariana Vargas, con nosotros para la presentación de esta obra. Muy importante que reflejan tal vez problemas que se dan en algunos municipios, en este caso en la ciudad de Oruro. Cambiamos de tema y nos vamos hasta el otro lado del estudio.